¿Por qué no haberlo declarado públicamente? Sí, recibe dinero de tal empresario, de la Confede, de este otro. Keiko Fujimori nunca ha llegado a ser gobierno. La defensa de los señores Humala tiene su propia estrategia. ¿Cuánto aproxima que puede durar ese juicio? Estamos hablando de más de 7200 medios de prueba que van a tener que actuarse. ¿Cuántos tiempos llevamos con todo esto? La señora Fujimori va a estar juzgada y a la vez siendo candidata a la presidencia. Teníamos que rescatar la libertad de Keiko, sin duda alguna. Keiko ha ido tres veces a prisión. Lo que dice el fiscal José Domingo, la respuesta de usted, y hasta parecía una tensión mismo partido de fútbol. Este señor Jaime Villanueva sale a decir, sí, pues, lo de Fuerza Popular me pedían remover a los fiscales Rafael Vélez y José Domingo Pérez. Eso, pues, a usted no le ayuda nada. Desnaturalizamos el ritmo y la estructura propiamente de un proceso. Nos quejamos mucho que duran nosotros mismos y los hacemos de muerte. Basta ya, tolerémonos todos porque todos tenemos derecho a poder discrepar de una opinión. La crítica es una cosa, el insulto es otra. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto. Soy Rodrigo Cruz, periodista judicial. Y cada semana en este podcast le contamos la historia detrás de los casos más emblemáticos que han sacudido el país en los últimos años. Para ello, invitamos a los protagonistas de estos sucesos. En el episodio de hoy vamos a hablar de lo que será tal vez el acontecimiento judicial del año. Hablamos del juicio a Keiko Fujimori. Para ello, hemos invitado a su abogada, Yuliana Loza. Pero antes de ver la entrevista, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Latino Noticias. Doctora Loza, aquí en el programa tenemos un ritual para empezar la entrevista. Es poner los celulares en esta cajita para evitar cualquier tipo de distracciones. Usted sabe, pues a veces está la manía esta de revisar los celulares. No se preocupe. Ahí usted ve. Ahí está seguro. Se respeta la cadena de custodia. Esperemos. ¿Usted es mucho de usar el celular? Ah, no. Muy poco. Pero trato de los post comida siempre estar atenta a los mensajes igual. Yo creo que tenemos todo prácticamente en mensajería. Y me imagino que Keiko es una de las personas que más le escribe o no. Conversamos. Por lo general o nos reunimos o hablamos por teléfono o sí, obviamente también conversamos por mensajería. ¿Y debe ser uno de los contactos que más le escribe? No tanto. No tanto. Los temas puntuales. No estamos ni para yo distraerle a ella ni para ella distraerme a mí. Claro que también, pues ya me imagino que hubo un tiempo, hace dos años atrás, es donde la comunicación era más intensa por el mismo fragor que estaba viviéndose en el caso Lava Jato. Y yo creería que las comunicaciones más intensas fueron durante la estadía lamentable que ella tuvo en el penal. ¿Y cómo se comunicaba? Porque yo iba todos los días al penal a conversar con él. No, no, no. Yo iba todos los días al penal, la visitaba, le informaba del avance de los procesos. Obviamente ella tenía la preocupación de las apelaciones que habíamos presentado, las peticiones para lograr la libertad que habíamos presentado en todos los momentos que ella estuvo en prisión. Y bueno, era informarle. Pero sí, digamos, procuraba en la mayoría de las veces visitarla todos los días en Santa Monica. De repente el público se pregunta cuánto tiempo usted es abogada de Keiko Fujimori y cómo es que llega usted a asumir la defensa. De repente el público no recuerda, pero usted ha tenido también otros casos de figuras públicas importantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, se me viene uno, Magali Medina, supongamos. Sí. ¿Cómo es que llega a ser abogada de Keiko? Yo fui abogada de Keiko en un caso muy puntual hace ya muchos años por el tema, la denuncia que le hicieron por los estudios a los hermanos Fujimori. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando 2010, 2011. Ah, mira, ya. Pero era muy puntual y ese caso se logró archivar en su momento ante la Fiscalía de la Nación. ¿Y usted está en el estudio de ORE, si no me equivoco? Exacto. En ese momento yo era asistente al estudio de ORE y ahí tuve la oportunidad de ver el caso. ¿Y ahí ya se conocieron? Sí, ahí la conocí, pero no teníamos, digamos, mayor contacto de aquel de cliente, abogada que estaba patrocinando. ¿Y cómo es que ahora se convierte en su abogada principal? A fines del 2017 ella me consulta si podía asumir la defensa. Sí, directamente ella, porque precisamente había cambio de abogados, se habían producido los allanamientos al partido, entonces nos consulta eso y, bueno, después de reflexionar sobre el tema, decidí asumir la defensa con todos los retos que de por sí han traspasado ya en el tiempo. Claro, o sea, ya siete años defendiendo a Keiko Fujimori. Sí, digamos, en los casos que se originaron a partir del caso Cocteles y todos los que ya han venido. Ahora, ¿es su única clienta o también tiene otro tipo de defensas? No, no, yo tengo otro tipo de defensas, ¿no? Muchos piensan equivocadamente que yo patrocino a dedicación exclusiva a Keiko, pero no. Bueno, hay abogados que tienen un único cliente también. Bueno, ese no es mi caso, yo defiendo a muchas otras personas, ¿no? Claro. Ahora, ¿solamente con Keiko Fujimori o también ha defendido la defensa de otros familiares de Keiko? En este caso estoy defendiendo a Keiko y también a Marvito. ¿A Marvito? Exacto. ¿Sigue teniendo la defensa de Marvito? Sí, sí, todavía soy abogada de Marvito. ¿No hay problemas porque ellos se han distanciado, ya se separaron? Bueno, ya están divorciados, pero no hay ningún problema, yo les veo los casos ambos. Ah, ok. Ahora, y en el caso de Keiko Fujimori, me imagino, bueno, también, ella es directamente la que asume los honorarios de su servicio. El partido. El partido asume los honorarios por mis servicios. ¿Desde el 2017? Sí, desde que empezamos. Ah, ok. Ahora, hace unos días estuvimos acá a la abogada Romy Chan y la percepción que me generó, vos ves que estaba confiada con el resultado que va a venir en el juicio a la señora Fujimori, ahora el primero de julio. ¿Usted también se siente confiada con lo que va a pasar en el juicio? Es que siempre lo hemos dicho, Rodrigo, este caso sinceramente no tiene futuro jurídico. Yo diría que se han forzado en demasía poder calzar este caso. O sea, ¿sí se siente confiada entonces de que había un resultado absolutorio para ella? Nosotros estamos muy tranquilos, y yo lo he dicho desde el día uno, este caso va a terminar en una absolución. ¿En los dos delitos que le atribuyen a la señora? En todos los delitos que le atribuyen a Keiko. Lamentablemente estamos en un caso donde la Fiscalía no solamente desbordó el marco fáctico propiamente de la investigación, se fue por distintas aristas que a la larga ha terminado debilitando su propio caso. No se ajusta a un marco penal, no tiene sustento probatorio. Yo diría que tarde o temprano este caso se va a archivar, lo he dicho desde el día uno. Ahora, ¿pero no es un poco, no sé, poco humilde decir que está confiada en el resultado que va a tener la justicia? No, yo lo que he dicho es que estoy tranquila porque siempre hemos dicho y porque tenemos la razón en este caso de que no solamente no hay delito, sino que han desbordado cualquier cuestión de carácter jurídico que a la larga, en algún momento, este caso se va a archivar. Ahora, ¿su principal tranquilidad se basa en lo que ha ocurrido en Brasil? Porque la justicia brasileña, a través de este juez Díaz Sofoli, anuló las pruebas de Odebrecht. ¿Es por eso su tranquilidad? No, nuestra defensa parte por distintos tópicos. El reciente pronunciamiento de la justicia brasileña, digamos, abona a nuestra tesis de defensa, pero nosotros no dependemos de este solo pronunciamiento, de este solo hecho que acaba de suceder. Sin duda alguna es importante. ¿Por qué? Porque está determinando que todo lo que se produjo a raíz de estos procesos son declarados nulos. Si tengamos en cuenta que toda la documentación que vino al proceso de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular proviene de Brasil por la cooperación internacional de Brasil. Si fue declarado nulo por afectación a la cadena de custodia allá en Brasil, evidentemente todo lo que originó después es nulo, a tal punto que el juez de la justicia brasileña acaba de determinar que no se pueden utilizar estos medios de prueba en el proceso. O sea, si sacamos de la ecuación, lo que ha sucedido en Brasil, igual ustedes estaban confiados con lo que va a empezar a suceder el juicio. Sí, claro, porque los hechos que se le están imputando a Keiko Fujimori no calzan en el delito de lavado de activos por dos razones fundamentales y te vas a dar cuenta de manera muy fácil. A Keiko Fujimori se le está procesando por lavado de activos por la campaña 2011, campaña 2016. Se le está pretendiendo aplicar una ley que está vigente recién a partir de noviembre del año 2010. ¿El nacimiento ilegal de partidos políticos? Mira que no, ni siquiera esa. Allá se le está pretendiendo aplicar, ni siquiera, por eso quería hacerte esta cuotación. Lavado de activos en la modalidad de receptación que se le pretende aplicar a Keiko, indebidamente porque no calza, está vigente en noviembre del año 2016. ¿Cuándo terminó la campaña del 2016? O sea, terminó muchísimo antes, en mayo del 2016. Por tanto, esta ley no es aplicable. Y a lo que preguntas, la ley de financiamiento a partidos políticos está vigente a partir del año 2019. Tampoco se le puede aplicar a Keiko Fujimori. Bueno, pero la acusación es lavado de activos. Sin duda, es lavado de activos, pero forzadamente, porque los hechos nos conducen a algunas de estas dos hipótesis legales que no pueden ser aplicables. Ahora, evidentemente, pues estamos hablando con la abogada de Keiko Fujimori, usted no va a dar una versión contraria. Bueno, no he sido la única que lo ha dicho. De hecho, yo he escuchado de muchos abogados, personas de opinión y de distintas bancadas y de distintas ideologías, incluso contrarias al fujimorismo. Así que no es algo que solamente reclame yo. Bueno, de hecho, como le comentaba al inicio, tuvimos a la abogada, a la penalista, Romy Chang, y ella pues daba una opinión muy similar a la que da usted, ¿no? Pero también no solamente en el caso contra su patrocinada, su cliente, Keiko Fujimori, hablamos de la plata de Odebrecht. También hablamos de dinero entregado, pues, por empresarios, por, este, bueno, empresarios en su mayoría, ¿no? Que daban, pues, dinero y que, de acuerdo a la acusación fiscal, pues, hizo todo un aparato para, este, cubrir la procedencia del dinero, ¿no? Claro, pero dinero... Los hoteles, las rifas... El lavado de activos supone lavar dinero sucio. El dinero a los empresarios nacionales, por propio reconocimiento, incluso en una de las audiencias de la fiscalía, es dinero lícito. Ahora, pero, ¿por qué cubrir esa plata? Si es que era dinero ilícito. Pero es que no estamos hablando de lavado de activos. No, no, independientemente de si es lavado de activos o no. Entonces, pretenden sancionar a Keiko por un hecho que a todas luces fuera del marco legal que te acabo de explicar, sino por la propia construcción que hace la fiscalía en su acusación no es lavado. Es decir, ¿cómo vas a reprochar lavado si supuestamente tú mismo estás reconociendo que el dinero es lícito, es imposible? Y no solamente eso, sino que ya hay investigaciones, o sea, el delito previo que supuestamente establece la fiscalía, que es el fraude de la administración de personas jurídicas, ha sido archivado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Confía, dice que supuestamente estos aportes, que ya sabemos probatoriamente, ni siquiera ingresó al partido, tiene un archivo con condición de cosa decidida y por tanto no se puede hablar del lavado de activos. Pero ¿por qué? O sea, vamos de nuevo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué haber generado todo este aparato para cubrir la procedencia de este dinero? ¿Por qué no haberlo declarado públicamente? Si recibí dinero de tal empresario, de la Confía, de este otro, ¿por qué hacer todo eso? Bueno, sus razones en su momento se habrá tenido. Lo cierto es que no estamos hablando de un caso de lavado de activos, por ninguno de los lados. La discusión es si es lavado o no, porque finalmente va a ser la materia de juicio. Y claro, si pretende que sancionen a una persona, en este caso a Keiko, por lavado de activos, sabiendo que no constituyen delitos de lavado de activos, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué la están llevando a juicio? Entonces el error para usted es que la acusación fue por lavado de activos, ¿debió ser otro delito? No, simplemente no tenía que haber sido. En ese momento no había financiamiento ilegal de partidos políticos. A nadie se le puede, por mandato constitucional, sancionar por un tipo penal que no estaba vigente en el momento de los hechos. Ahora, otro punto también interesante, doctora, es que el caso de Keiko Fujimori se asemeja mucho al juicio de Humala, un juicio que ya está en curso, y si no me equivoco es el mismo tribunal en el que juzga a Humala y que va a juzgar a Keiko Fujimori a partir del primero de julio a las nueve de la mañana, si no me equivoco. Así es, es el mismo tribunal. O sea, entonces, ¿usted también opinará igual que yo de que lo que decide ese tribunal puede tener un efecto en lo que va a decidir en el caso de Keiko Fujimori, si hablamos de los aportes? En cuanto a los aportes, tenemos un matiz, obviamente, que es similar porque en ambos se reprocha el supuesto aporte de Odebrecht. Y va a haber un mismo razonamiento, son los mismos jueces. Claro, pero hay cuestiones que la hacen distinta, ¿no? Keiko Fujimori nunca ha llegado a ser gobierno. Ok. Ok, hay un gran, es un gran elemento diferenciador. Obviamente, la defensa de los señores Humala tiene su propia estrategia y sobre eso me imagino que están desarrollando su defensa. Perdón que lo interrumpa, de que nadie aporta, pues, por, por, este, filantropía, pues, ¿no? No aportan porque le caía muy bien el señor Humala, no le daban dinero porque le caía muy bien la señora Fujimori. Bueno, pero acá también hay otro hecho, no menor, en el caso, y aquí yo voy a hablar solamente del caso de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, no voy a ingresar a otros casos de otras campañas políticas. En el caso de Keiko Fujimori no hay consistencia aprobatoria, ni siquiera por asomo, respecto a que el dinero, supuestamente, habría sido entregado al partido y menos que hubiera ingresado al partido. Ok. Entonces, sí encuentra, pues, de que puede haber una, un efecto que se puede repetir en lo que decide el tribunal en el caso de Humala o en el caso de Keiko. Nos mantiene atentos, sin duda alguna, a lo que el pronunciamiento, cuál va a ser el pronunciamiento del tribunal en el caso Humala. Pero, como te digo, hay cuestiones que nos diferencian. ¿En cuanto a que, en el criterio que ellos utilizan, si es dinero maculado, la plata de Odebrecht? Así es. Es uno de los elementos a los cuales, obviamente, estamos atentos. Desde luego, cada proceso es distinto, cada bagaje probatorio es distinto. En nuestro caso, el Ministerio Público, no solamente no tiene elementos de prueba a raíz del pronunciamiento de la justicia brasileña, sino que los que había recabado durante la investigación carecen de consistencia. Claro, porque, a ver, si mal no recuerdo, el criterio de la Fiscalía es de que el dinero es maculado porque la plata que recaudaba Odebrecht para dar luego los aportes era, pues, dinero que provenía de obras que ganaban mediante la corrupción, ¿no? No. Lo que dicen son, incluso nosotros hemos participado en las declaraciones de Odebrecht, personalmente participé en las dos declaraciones de Barata y en las declaraciones de los exfuncionarios o trabajadores de Odebrecht. Dinero venía de una caja en la cual era de las obras. De las obras. Nadie dice y termina reconociendo que ese dinero era dinero ilícito. O sea, hay un elemento muy fundamental que el Ministerio Público no lo quiera reconocer. Es cuestión distinta. Por eso te digo, miremos cada caso en particular. Cada caso se va a actuar de manera individual y de manera específica. No podemos, digamos, más allá de todo, confundir ningún tipo de proceso. Este proceso que inicia el primero de julio, este juicio, ¿es el más importante que va a estar llevando en su carrera? Yo diría que llevo procesos. Yo siempre me trazo metas conforme al momento. He tenido en mi vida muchos casos que me han llevado a asumir muchos retos y cada proceso, cada defensa que hago, por más emblemático o no que sea, para mí conlleva una gran responsabilidad. Porque sobre mis hombros reposa la libertad de una persona. Pero como el de Keiko Fujimori no ha tenido antes. Si te refieres a efecto mediático, he tenido casos que han tenido reflectores mediáticos de menor o de mayor envergadura en su momento. Como te digo, todo depende. Que es un caso muy importante este año en el cual voy a defender, sin duda alguna. Eso sí, yo creo que todos nos podemos dar cuenta. Bueno, y sabe también lo que se va a venir, ¿no? Tremenda tensión que va a generar ese primero de julio. No es de la mañana, ¿no? Exacto, y estamos preparados. Sí, bueno, ya se imagina. Bueno, usted también ya ha venido, ha sido poco de atención, pues, desde que comenzó la investigación contra Keiko Fujimori. Sí, bueno. Esas audiencias, recuerdo mucho, en Justicia TV tenían, pues, uf, cantidad de audiencias. Sí, bueno, yo creo que el caso de Keiko, y si te doy toda la razón, en efecto, concentra los reflectores y fue tendencia, incluso generó el cambio de programaciones de los propios canales de televisión. Asumo que va a pasar lo mismo el primero de julio. Claro, sin duda, sin duda. Pero, como te digo, vamos a, estamos atentos, nos estamos preparando de vida y responsablemente para ejercer la defensa desde el 1 de julio, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. ¿Será un juicio largo a su criterio? Estamos hablando más de 7.200 medios de prueba que van a tener que actuarse. Y cientos de testigos también que han sido convocados. La fiscalía ha propuesto más de 1.000 testigos, la defensa ha propuesto 888 testigos. Estamos hablando de documentales que desbordan los 5.000 documentales entre las propuestas por el Ministerio Público y las defensas, peritos, pericias, confrontaciones. En total, más de 7.200. Sin duda alguna, es voluminoso. O sea, ojo de buen cubero, ¿cuánto aproxima que puede durar este juicio? Yo haría mal en decirte cuánto, pero cuando menos unos buenos años vamos a tener. Mira que la etapa intermedia, que es la etapa en la cual solamente es el análisis de viabilidad o no al juicio para ver si un caso pasa o no, que este caso no debió haber pasado, pero en fin, ya terminó, tuvo sus propios defectos y cuestionamientos que hemos realizado, duró más de dos años. Una audiencia de etapa intermedia, por lo general, debe ser muy puntual, muy concreta, en debate, y en este caso no hubiera merecido más de un mes. ¿Por qué se debió tanto tiempo? Porque se generó, no otra cuestión, sino la que se evidenció, que el requerimiento acusatorio de la Fiscalía, por haberse hecho de manera apresurada, fue devuelto más de 11 veces. ¿Se refiere a ese requerimiento que se presentó en plena campaña electoral? 11 de marzo del 2021, en plena campaña electoral, recuerdas tú, y tú como fue tan apresurado, tan de momento a otro, nos cerraron la investigación a las 4 de la mañana y a las 8 de la mañana estaban presentando la acusación y ese mismo día teníamos diligencias. El juzgado había ordenado que se lleven a cabo diligencias de declaraciones testimoniales, pero al fiscal no le interesó nada, quebrando todo el debido proceso, acusó. Ahora, de repente el público no recuerda, y eso lo vamos a conversar más adelante, pero usted ya se enfrentó antes a José Domingo Pérez en audiencias judiciales. Así es, hace muchísimos años. Sí, claro. Ahora, más adelante lo vamos a comentar, o sea, no es la primera vez que ustedes van a estar frente a frente en tribunales. No. Ahora, pero en este juicio también, a diferencia de Dumala, pues Dumala está avanzando, pero el de Keiko tiene mayor cantidad de testigos, pruebas, como se está diciendo, ¿no? O sea, uf. Pero eso también nos dice de que de acá a dos años va a haber unas... Bueno, no sé, no se sabe en este país en realidad cuándo va a suceder, pero el cronograma por lo menos dice que de acá a dos años va a haber elecciones, ¿la señora Fujimori va a estar juzgada y a la vez siendo candidata a la presidencia? De sus temas políticos, no lo sé. Pero usted como abogada no lo recomienda mejor, señora, ¿sabe que enfóquese en su proceso judicial, dele pausa al tema político? En el tema judicial yo le informo, le doy mi opinión de los avances, de lo que estamos haciendo, y luego hablamos de temas amicales, pero temas políticos yo misma tengo por punto no hablar de política, ni con Keiko, ni con nadie. Pero de alguna manera también interfiere en su defensa, ¿no? O sea, verlo usted, está definiendo a su cliente, su cliente la ve pues haciendo campaña, mítines, y ve que el fiscal presenta recursos para que no salga del país. Es una decisión de ella, pero y así lo hiciera, no tendría por qué perjudicar a nadie, y la fiscalía no tendría por qué reprochar a nadie, es un derecho ciudadano. Bueno, vemos el caso de Humala, él no está haciendo campaña, hasta ahorita por lo menos no ha dicho que pretende postular de nuevo. Como te digo, es una decisión personal, serán ellos quienes lo definan en su momento. Para usted no hay problema entonces. Es una decisión de ellos, imagínate si yo tengo injerencia en esos temas, no podría ser, yo ejerzo mi defensa. ¿Es un acuerdo que llegaron antes de asumir la defensa? ¿Sabe que usted es mi abogada, pero en temas políticos yo soy la defensa? No, 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 no hubo necesidad de absolutamente nada de eso. Yo por criterio propio mantengo esa línea muy clara. Yo no ingreso ahí donde no es de mi competencia ni conocimiento. ¿Ella es, usted la considera su amiga, Keiko Fujimori? Bueno, yo diría que a la raíz de todo este proceso hemos entablado una amistad. Sí es su amiga entonces. ¿Y con las demás familias Fujimori, con el padre de repente? Los conozco, conozco al presidente Fujimori, obviamente, conozco a los hermanos, sin duda alguna. ¿Cuántos tiempos llevamos con todo esto? Claro, ¿y con quién se lleva mejor? Bueno, con Keiko, obviamente. Bueno, excluyendo a Keiko, con Alberto Fujimori, ¿cómo cómo? De manera muy respetuosa, las pocas veces que lo he podido ver, ¿no? Me gusta conversar con él, las pocas veces que he conversado con él. ¿En dónde? ¿Ahora lo ha visto Casalía en Libertad? Sí, he tenido oportunidad de verlo de manera muy puntual. ¿En el domicilio dónde está o en la casa de Keiko? Bueno, él está en la casa de Keiko. Claro. Ahora, y usted también es muy activa en las redes, o sea, ¿lo sigue a Alberto Fujimori en su TikTok? Pero, por supuesto. ¿Qué le parece esta campaña? Bueno, no sé si es mala campaña, pero esta seguidía de mensajes que está haciendo. Bueno, es que es parte de los derechos y las libertades que tenemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy las redes sirven... Pero ha generado mucha polémica también por los mensajes que dan, ¿no? O sea, por lo su... Bueno, es que eso es su derecho, ¿no? Nadie lo puede limitar en tanto no esté haciendo algo indebido y no lo está haciendo. Bueno, sí. Usted también, pues, es muy activa también en sus redes sociales. Sí, sí, le he visto. Hay unos cuantos videos que publica. Yo creo que todos estamos, de una u otra manera, ya en el tema de las redes sociales. Es parte de la comunicación a la cual, bueno, el día a día nos lleva, ¿no? ¿Y con Kenji Fujimori? Con Kenji hemos conversado, sí, obviamente. Lo veo las veces que hemos coincidido. Han sido de las menos, no coincidimos mucho. Pero, bueno, sí, conversamos amenamente en las veces que hemos coincidido. Ahora, hablemos, pues, de su primer enfrentamiento con José Domingo Pérez. Que, por ahí me ha contado que fue satisfactorio para usted, ¿no? Bueno, sí, ya vemos, o sea... ¿Cuándo fue? A 2011. ¿En qué caso fue? ¿Con el exalcalde Jesús María, si no me equivoco? Sí, fue... O el señor Ocropoma, ¿no? Sí, fue un requerimiento que hicieron injustamente en contra de él y que, bueno, el juzgado declaró infundado la petición y fue apelado, pero fue confirmado por la sala en su oportunidad y ahí quedó nuestra participación en tanto que cumplimos el objetivo de que no se le limite la libertad, ¿no? ¿Esa ha sido la única vez que ustedes dos han enfrentado a José Domingo Pérez y usted en audiencia? ¿Antes del juicio de Keiko? Sí. Sí, sí, sí. Sí, en efecto. Él era, pues, fiscal anticorrupción y usted estaba, era abogada todavía del Estudio ORED, si no me equivoco. No, yo ya me había independizado del Estudio ORED. Para aquella época ya me había independizado. Y usted también asumió la defensa de Magali Medina, ¿no? Sí, en su momento yo asumí la defensa... ¿En el caso de la querella? En el caso de la querella, así es. En el caso de la querella, a nivel de la Corte Suprema. ¿Y de Ney Guerrero también, si no me equivoco? También en el caso. ¿Cómo es que llega a ser abogado de...? En esa época yo estaba en este traspaso de salir del Estudio ORED y, bueno, nos convocan para llevar a cabo la defensa de manera conjunta. Y, bueno, fue un primer gran reto, obviamente, ¿no? Por la coyuntura, por el impacto y el propio reto de tener que lograr la libertad de una persona. Y, claro, claro, súper mediático ese caso, sin lugar a dudas. ¿Pero qué es a través del Estudio ORED que usted asume la defensa de Magali Medina? Nos convocaron de manera conjunta. De manera conjunta. Ok, pero usted era la abogada principal en ese... Bueno, estábamos con el doctor Arseñor y ejercíamos ambos la defensa. Ahora, cuéndeme un poco de usted, doctora Lusa, ¿no? Usted se especializa, claro, en derecho penal, pero ¿cómo es que vino ese tema? Es decir, ¿cómo es que una abogada, usted termina asumiendo, pues, este tipo de casos de Keiko Fujimori, nada menos, ¿no? O sea, ¿se imaginó en algún momento llevar ese tipo de defensa? Soy una mujer de retos. Soy una mujer que siempre me gusta asumir defensas por convicción. Yo analizo y estudio siempre un caso antes de asumirlo. Y en este caso, como en el de Keiko, como en cualquier otro caso que haya asumido, obviamente parte por un análisis previo y por un convencimiento previo de que en este caso sí hay manera de lograr justicia. En tanto reto, el derecho penal siempre se ha pensado que es para hombres y el derecho penal no es solo para hombres. Hay destacadas y muy buenas abogadas penalistas que existimos y litigamos. Entonces, yo creo que esa adrenalina que se siente en el ejercer la defensa, en defender la libertad de una persona, en evitar que se le lesionen los derechos fundamentales, en reclamar cada vez que hay una arbitrariedad, forma parte de esto que te digo que hay que luchar siempre por la libertad y porque no se vulnere el debido proceso, en cualquier circunstancia, para cualquier ciudadano. Y es lo que al menos personalmente siempre me motiva para ejercer una defensa. Bueno, claro. ¿Y cómo se imaginó algún momento llevar una defensa como la de Keiko Fujimori? Cuando decidí asumir la defensa de Keiko, en un momento muy fuerte, sin duda alguna, porque acababan de suceder, creo, el primer allanamiento al partido, desde luego que lo pensé mucho. ¿Qué pensó? Bueno, si iba a ser capaz de poder enfrentar un proceso tan duro, tan fuerte, tan ahí donde había mucha crítica, obviamente, ¿no? Y claro, y Lava Jato estaba en su pico, ¿no? A nivel mundial. Era la empresa considerada la empresa más corrupta del mundo por distintas analistas. Imagínate, dentro de ese escenario, en ese contexto, sin duda alguna, fue una decisión muy difícil, pero como te digo, para mí fue un reto y es el que vengo asumiendo, entre otros casos, hasta el día de hoy. ¿Reto en qué sentido? ¿También personal, familiar? Personal y profesional, ¿no? Porque tenemos, obviamente, que hacer un papel muy correcto y muy decente, como te digo. En el caso de Keiko, estábamos hablando de cuestiones en las cuales pudiera lesionarse derechos fundamentales, el debido proceso, pero luego la libertad. O sea, teníamos que rescatar la libertad de Keiko, sin duda alguna. O sea, Keiko ha ido tres veces a prisión y hay nuevos intentos de querer llevarla a prisión. Entonces, siempre estar atentos y haciendo que se respeten sus derechos. Doctora, usted me comenta que pensó mucho antes de asumir la defensa de Keiko Fujimori, pero dentro de todo el ámbito personal, ¿qué era lo que más se estaba evaluando? La exposición, sin lugar a duda. Yo soy una abogada que, obviamente, es mi oficina, los tribunales, la academia. La exposición mediática es lo que más me ha costado, sin duda alguna. Yo creo que a los abogados no nos entrenan para eso, para tener un reflector encima y estar de entrevista o en entrevista. El momento más fuerte de exposición mediática, sin duda alguna, fue a raíz de la detención preliminar de Keiko. ¿Recuerdas que estuvimos allá a la detiene en octubre del 2018, cuando estábamos ingresando a la fiscalía a cumplir una citación? Entonces, en ese momento, nadie creía que habían ordenado una detención preliminar y teníamos todos los reflectores encima. De ese momento, yo creo que tuve que, de manera obligatoria, entrar a este tema de los medios y la defensa también a través de los medios para que se informen y sepan de nuestra posición, sin duda alguna. ¿Y usted llevó algún tipo de entrenamiento para salir en medios a declarar o fue pura instinto nada más? Nada. O sea, era ahí, tenías el micrófono. Digamos que ya esto de los medios en el día a día y toda la exposición mediática, pero no, no he tenido entrenamiento. Ahora, porque también hay un nuevo término que ha salido en el derecho, que es la defensa mediática, ¿no? Sí, lo he escuchado. Yo no lo haría, o al menos no me siento cómoda. O sea, yo cuando me ves en un medio, digamos, o será para dar una opinión respecto a determinado tema legal o por la defensa de un caso que estoy haciendo. Sí entiendo que hay esto que me estás mencionando. Ahora, no solamente eran pues la defensa en medios, también las audiencias que eran pues maratónicas. Yo recuerdo pues la gente ahí expectante, ¿no? Ver lo que dice el fiscal José Domingo, la respuesta de usted y hasta parecía pues una tensión mismo a partir de fútbol. Sí, eran muy largas, que conllevaban mucha tensión. ¿Recuerda un momento en particular en esas audiencias que tuvo en la presión preventiva de Keiko Fujimori? Bueno, muchos. Desde la propia mente de que empezamos las audiencias y la fiscalía nos sorprendía con un cúmulo de documentos de manera sorpresiva, sin darnos chance para poder prepararnos con tiempo y debidamente. Sí, también es la historia de siempre. Usted como penalista sabe de que entre fiscalía y la defensa siempre hay esa tensión. Pero no debería, ¿no? Porque precisamente una audiencia tienes que resguardar igualdad de armas. Es decir, la defensa debe estar tan o igual posición para poder defender así como la fiscalía. Recuerda que el Ministerio Público está llevando a cabo la investigación. Tiene esto. Entonces, si lo presenta de manera oportuna, va a dar lugar a que las audiencias no se interrumpan, sean más fluidas, si es que notifica oportunamente a las defensas. ¿Por qué ocultar? Pues ella, como abogada, experimenta, sabía de que la fiscalía tampoco es ingenua. Sí, claro, ¿no? Pero parte de todo el show que hacía siempre el Ministerio Público en audiencia y en audiencia, pues bueno, teníamos que también tener una posición firme de que mínimamente, si me estás presentando mil documentos más, necesitamos un tiempo debido para poder refutar, prepararnos y alegarlo dentro de cada una de las audiencias. Me imagino que varios días sin dormir. Muchísimas. O dormir un par de horas, nada más. Sí, en verdad. Empezábamos las audiencias a las 8 y 30 de la mañana, la terminamos a las 6, 7 de la tarde, luego venía la rueda de prensa, entrevista en un canal de televisión, en otro, al día siguiente, tempranito, a las 5 de la mañana. Sí, eran bastante largos. Y también estudiar el expediente, ¿no? Para eso estaban las noches en la madrugada, para estudiar todo. Y ahora en el juicio, me imagino que va a ser hasta más la intensidad. Sí, vamos a estar muy concentrados. Las audiencias de juicio orales son muy importantes porque son muy fluidas, son muy dinámicas, ¿no? Hay mucha actividad probatoria, entonces hay que estar muy atento a la secuencia que se desarrolla. Y estamos más que preparados para eso. Ahora, recuerdo también que usted, pues, bueno, no vale la pena mencionar todos los agestivos calificativos que le decían a usted, pero usted también fue punto de crítica cuando asumió la defensa de Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, sí. Quítica personal, es claro, que no vale la pena recordar, ¿no? Pero usted también fue por un momento poco de ataque. Sí, lamentable, ¿no? Porque tenían que ver con... ¿Le afectó mucho en ese momento? Te soy sincera, no por mí, sino por mi familia. Porque yo decía, claro, ese, digamos, que tengas a un ser querido que está siendo de esa manera criticado, no era tanto por mí. Yo a esas alturas ya me había puesto muy firme y era consciente de que estas cuestiones pretendían distraerme. Y en verdad, si iban por ahí, se estaban equivocando, porque por el contrario generó que me ponga más atenta y más fuerte para poder enfrentar debidamente el proceso. Pero sí me preocupaba por mi familia. Yo tengo sobrinos menores de edad que obviamente escuchaban eso y que no era muy agradable, hay que decirlo. Entonces, sí había esa preocupación. Pero propiamente en mí, te digo, hice casomiso a esto. Sí sacaba, digamos, las lecciones y ver por qué pasaba esto. Y solamente en un momento me detuve a hacer un post en refutar esa cuestión, como decirles, basta ya. O sea, tolerémonos todos porque todos tenemos derecho a poder discrepar de una opinión, de una oposición. Porque nada tenía que ver con su ejercicio de defensa. Exacto, nada tenía que ver. Y en verdad lo hacía por mí y porque a la larga, luego, además, no les pase lo mismo ni a otra abogada, ni a otro abogado, ni a otra persona. Yo creo que podemos discrepar, pero nos falta una cuota de tolerancia en eso. Las redes son muy invasivas. Yo creo que son muy duras al momento de poder... La crítica es una cosa, el insulto es otra. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo con usted. Pero también, al otro lado, el fiscal José Domingo también ha sido foco, incluso hasta en su domicilio, fuera del trabajo. También hay este grupo llamado La Resistencia. También ha sido muy agresivo con él. Yo recuerdo cuando salía de la audiencia, teníamos de un lado uno y del otro lado otro. Yo recuerdo que un día, por accidente, ingresé por este lado y yo no sé, gracias a Dios, cómo logré cruzar dentro de un cúmulo de personas que, obviamente, de haberse dado cuenta que yo estaba pasando entre ellos, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. O sea, se advirtieron cuando ya estaba bastantes pasos adelante, pero como te digo, eran momentos muy fuertes. O sea, yo... que yo recuerdo. Yo no sé tú, pero no he visto antes un caso que hubiera congregado tanta tensión, pero a la vez tanta polaridad. Bueno, usted es consciente de que su cliente genera mucha polaridad. Claro, no queremos justificar, claro, las acciones agresivas de ninguna manera, ¿no? Pero estas acciones de La Resistencia continúan contra el fiscal José Domingo Pérez. ¿Contra usted ya no? Tengo entendido. No. Yo te diré, solamente dos veces recibe insultos. No te hablo de redes, ¿no? Por ahí, una persona a lo largo que me dijo terrorista, yo no sé por qué me decía terrorista, me lo gritó pasando en un auto, y otra persona que ya ni me acuerdo qué me dijo. Pero en verdad, o sea, ni atención prestarle. ¿Por qué le iba a prestar atención a un insulto? Yo no puedo hacerme un insulto. Si yo, en el momento que yo agarro ese insulto, lo estoy haciendo mío y me estoy dañando. O sea, yo lo suelto. Váyase, quédese con la persona que lo lanzó. Es un problema de él. Algo también particular que noto en el caso que usted asume, es que además de lo que sucede en tribunales, juicio, fiscalía, esto pues ya dentro del marco del proceso penal, también está la influencia política. Pues hablamos, por ejemplo, del famoso chat de la botica, hablamos pues de estos mensajes del ex juez supremo César Inostrosa, de la señora K. ¿Esto también no siente usted que no le hace bien a la defensa que usted tiene? Es que desde el momento de mezclar política con... Porque el fiscal puede decir que estamos hablando de obstrucción a la justicia y razón puede tener, ¿no? Porque vemos cómo desde el poder político intentan influenciar en el sistema judicial. Bueno, pero mira que no, porque ya la sala respecto al chat de la botica, estoy hablando de día del año 2019, en enero del 2019 emitió una resolución y nos dijo que en cuanto al tema del chat de la botica en verdad eran cuestiones, sino que totalmente alejadas de relevancia penal para el contexto del proceso en cuestión. Ya bueno, vamos a un caso más reciente. Patricia Benavides, donde este señor Jaime Villanueva sale a decir, sí, pues, lo de Fuerza Popular me pedían remover a los fiscales Rafael Vélez y José Domingo Pérez. Eso pues a usted no le ayuda nada, ¿no? Pero que había que ver, o sea, el señor Villanueva ha dicho mucho, incluso respecto a los fiscales también. O sea, hay que tenerlo en claro ahí. Y en cuanto al tema de la exclusión, nosotros lo hemos pedido procesalmente, legalmente la exclusión. Pero una cosa es que ustedes le piden a la fiscal de la Nación para que lo ejecute de manera surficia. No, a ver, si se refieren a esa declaración, incluso se ha dicho transparentemente, hasta públicamente, que siempre se ha reclamado la exclusión de estos fiscales. ¿Por qué? Porque es a todas luces arbitraria en su actuación. O sea, no estamos escondiendo absolutamente nadie. Como te digo, yo misma les he pedido la exclusión muchísimas veces y quejas también por las constantes filtraciones que ha habido en este caso. O sea, se han filtrado. Ahora reclaman que se filtren cosas. A ver, nosotros, a mí me ha tocado que me he enterado de actuaciones reservadísimas a través de los medios de comunicación. Eso era inconcebible. O sea, yo iba a una diligencia testimonial. Un lunes por la tarde me decían, se suspende la declaración. No va a haber declaración, no ha habido. Se ha levantado un acta de concurrencia y al día siguiente, en un diario, aparecía la declaración, perdón, voy con el diario de la Fiscalía y reclamo, no que esto se había suspendido, no, es que se llevó a cabo después. Y la defensa. O sea, ¿te imaginas al grado de arbitrariedad y abuso en el cual llegamos a este caso? Y por esas razones ustedes pedían exclusiones de los fiscales. Sí, por inconducto funcional hasta queja, incluso presentamos. Ahora, pero también está la sensación y creo que también parte de la audiencia lo comparte, no de que la defensa de la señora Fujimori, por un lado está la defensa que ejerce usted, pero también está la defensa política que de alguna u otra manera presiona a los operadores de justicia para que fallen a favor de la señora Fujimori, ¿no? El caso de Patricia Benavides. Es que ahí no hay nada concreto en ese tema. Como te digo, yo respondo por los actos de la defensa que estamos llevando a cabo y como te digo, desde el día uno empezamos a cuestionar la actuación del fiscal. Y desde el día uno se comportó con carencia de objetividad en todos los marcos sabidos y por haber del debido proceso. Y lo hemos reclamado. Siempre, en este caso, si algo ha reclamado el fiscal es una injerencia política. Y nosotros ahora reclamamos una injerencia externa también dentro de la investigación por las declaraciones del señor que acabas de mencionar. injerencia de que centramos en el proceso. Actuemos en base a lo que hay en el proceso. Yo creo que si nos concentramos ahí, como lo venimos diciendo, esto va a terminar en una absolución. Y el archivo de los demás casos. Pero también le da herramientas al fiscal decir, por ejemplo, que desde el Congreso quieren modificar la ley de la colaboración eficaz, flexibilizar la ley contra el crimen organizado. También le da herramientas al fiscal para decir, momento, todavía sigue activa esta presunta organización criminal. Es que, mira, bajo el esquema del fiscal, en tanto existe el Congreso, que mira lo que estamos hablando, él siempre se va a sentir agredido. Perdón. O sea, está hablando de la posibilidad de eliminar un poder del Estado solamente porque no es del agrado de un fiscal. O sea, la labor legislativa se respeta, como respetamos la actuación de un fiscal también. O sea, hay que ser debidos en ese análisis. Todos podemos criticar una ley, como también criticamos un pronunciamiento jurisdiccional, como criticamos una disposición fiscal, como criticamos una actuación de la defensa. Todos. Si estás, digamos, ya los fiscales, entiendo, han salido a dar su punto, su parecer respecto a las determinadas normas, que es lo que corresponde. Entonces, si no se sienten del agrado, den su opinión. Pero de ahí a decir que está utilizándose esto y que es obstrucción a la justicia, dejémonos de ese cuento ya. O sea, eso no funciona de esa manera. O sea, no porque no sean de mi agrado, van allá inmediatamente a decir estamos ante una obstrucción a la justicia. Yo creo que eso no ha funcionado, no va a funcionar. Pues no estaría bien, al menos para su defensa, que se marque una línea entre el partido político y lo que se está defendiendo en el proceso. ¿No cree que interfiere también y a usted le complica más el trabajo? La línea está presente desde hace muchísimo tiempo. Pero entonces, por ejemplo, lo que pasaba con Pedro Chávarri, lo que pasaba con César Inostrosa, que hay que apoyar a la señora acá. ¿Qué apoyo? ¿Qué apoyo? O sea, lo que han dicho los fiscales, ¿qué apoyo en concreto hay del señor Inostrosa o del señor Chávarri? Bueno, removieron a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Y regresó. Y regresó. Por la presión que hubo. O sea, regresó. El tema es muy puntual. Entonces, veamos cosas concretas. Pero no por eso van a decir que hay una injerencia de parte del partido o de parte de la señora Fujimori. Preguntan a los señores la decisión por la cual asumió esa posición, pero no asuman subjetivamente y prejuzgando cualquier situación. ¿Qué es lo que...? En este caso, el caso de Keiko está lleno de especulaciones. Está lleno de suposiciones. Supongo esto, asumo esto. No, prueba. Estamos por empezar el juicio. Ya no estamos por empezar una investigación. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Este caso empezó en el 2015. No, en el no... 2015. 2015. Empezó la investigación por campaña 2021. 2015. No, ¿cómo empezó en el 2021? O sea... 2015, la campaña 2011. Sí. 2015. Estamos cuántos años. Y seguimos hablando de especulaciones. Claro, tomó fuerza con la anotación aumentar el Keiko para hacer visita, ¿no? Eso fue el 2017, si no me equivoco. Sí, yo creo que este caso, en este propósito, con este, digamos, de querer ir más allá, terminó por debilitar el propio caso. Quisieron ampliarlo tanto que al final... Se diluyó demasiado, me dice. Se diluyó demasiado. Y, en verdad, este caso va a ser materia de estudio en la academia de seguro. No solo por la secuencia que ha llevado a cabo, o sea, el debate jurídico que ha fomentado cada una de las partes de este proceso. Se han generado muchas líneas jurisprudenciales sobre este caso. ¿Cuáles, por ejemplo? Los propios criterios de la prisión preventiva, los propios aspectos que hay que tener que ver sobre la necesidad de la corroboración de las declaraciones de los aspirantes a testigos protegidos. Si un partido político puede ser considerado una organización criminal, también. Pero en este caso pretendieron la liquidación del partido, ¿te das cuenta? A nivel... Estando en proceso. Ahora, también la sensación que genera es que el caso Odebrecht, o el caso Lava Jato, mejor dicho, pues, exigió una respuesta a nuestro sistema judicial que, por momentos, parece que lo sobrepasó, ¿no? Mira, yo no sé porque la fiscalía sí se implementó muy bien. Hablamos en su conjunto, ¿no? El sistema judicial también, el Poder de Justicia, ¿no? No implementó estas salas ad hoc para ver los casos Lava Jato, ¿no? Es que no debería haber salas ad hoc. Sinceramente, no debería haber un juez ad hoc ni una fiscalía ad hoc. ¿Hay fiscalías especializadas? Sí. ¿Hay juzgados especializados? Sí. Por materia y competencia me parece perfecto. Especialización. Porque, obviamente, digamos, hay fiscalías especializadas en lavado de activos, en corrupción de funcionarios. Pero tener un juez o un fiscal ad hoc le hace daño al sistema. No puede existir un fiscal ad hoc ni un juez ad hoc. Pero en el caso, en los juicios de Fujimori Montesinos, sí hubo una sala específica para que vean esos casos. Lo cual no estuvo correcto. Pero eso le da una celeridad al proceso. No podemos estar en los juicios externos, tampoco. Un juicio emblemático como el de su cliente merece una respuesta también eficiente y eficaz del sistema de justicia. Incluso para nosotros que necesitamos ya de un pronunciamiento debido. Pero el problema no es asumir o que se le entregue un caso puntual, único y exclusivo a un fiscal o a un juez. No. Ahí no está la solución. La solución está en plantear debidamente el proceso. Cantidad no es calidad. O sea, el día que vean ustedes a partir del primero de julio los supuestos mil medios de prueba que ha presentado el Ministerio Público en testimoniales, en documentales y todo lo demás, se van a dar cuenta que en verdad vamos a tener un tiempo no necesariamente útil y pertinente para la consecución del propio proceso. Es decir, llenar una carpeta, llenar un expediente y ir de acá, de acá, de acá, al final, lo único que nos está haciendo es demorar. ¿Quién demora la investigación? ¿Cuánto tiempo duró acá la investigación? ¿Tres años de preliminar? ¿Tres años y más de preparatoria? ¿Dos años y medio en etapa intermedia? Así lo hubiera llevado un juez, ad hoc, hubiera sido once veces se devolvió la acusación en este caso. Ahora, pero también lo entrevistaba al fiscal José Domingo Pérez y él señala que también eran las defensas que presentaban recurso tras recurso para, de alguna manera, hacer más largo el proceso. Déjame aclararte esto, las defensas tenemos derecho a reclamar. ¿Tú te imaginas un caso donde solamente las defensas también termina alargando el proceso? ¿Por qué reclamábamos en etapa intermedia? Porque la acusación estaba mal planteada. El juez la devolvió once veces. Al final, dijimos ya, stop. Es imposible. Además, la norma prevé una sola posibilidad de devolución. No es posible que se hubiera tolerado. Si ustedes querían, podían seguir en el peloteo. Esa acusación es totalmente defectuosa y más defectuoso aún es el auto de enjuiciamiento de pase a juicio. Es descomunal el desorden. ¿Qué juez Chávez está me dijo? No, Zúñiga, ¿no? Es descomunal el desorden y la afectación a derechos que ha habido en este caso. O sea, sinceramente, si te sorprende la cantidad de medios de prueba que están pasando a juicio, te sorprenderías aún más todo el desorden y las afectaciones que han conllevado la etapa intermedia propiamente dicho. Si nosotros hubiéramos reclamado sin sentido, ¿tú crees que el juez lo hubiera devuelto once veces? Claro que no. Si esa acusación se hubiera presentado de manera correcta, de manera debida y no de manera apresurada, no hubiera merecido tantas devoluciones y se hubiéramos ingresado directamente al debate de fondo. O sea, fue devuelta once veces antes de ingresar al debate de fondo. O sea, porque son informales. Y cada vez que le devolvían la acusación aprovechaba para agregar o cambiar algo prohibido por la ley. Bueno, eso también es consecuencia pues de por qué duró tanto. Esta etapa intermedia. Y ahí voy. Ahí voy. El defecto de quién es. O sea, tenemos a un fiscal que prácticamente está a dedicación del caso de Keiko. Y no hizo un buen trabajo. Pero así como ustedes, ellos también ven algún defecto que cometen, ustedes un error y también aprovechan. Es que es un contradictorio. Es un contradictorio. O sea, parece que es un proceso. Hay una fiscalía, hay una defensa. Tesis acusatoria, tesis de libertad. Quien decide es el juez. Al final va a decidir el juez. Un juez que esperemos siempre se mantenga imparcial. Ahora, otro tema que también me llama la atención que es lo que ocurrió en el juicio de Toledo es la participación del exfiscal suizo Stefan Lenz. Seguramente usted sabe de quién estoy hablando. Este exfiscal suizo un poco para explicar a la audiencia rapidito. Las pruebas que han validado la justicia de Brasil son los servidores que venían de Suecia, si no me equivoco. Una copia que Brasil, la empresa, alojó en Suecia pero estaban los servidores en Suiza y el exfiscal suizo Stefan Lenz es la persona que sabe decodificar estos servidores y ha sido presentado en el juicio de Toledo como testigo experto. Este señor, Stefan Lenz, ¿puede participar en el juicio de Kiko Fujimori como testigo experto sobre los servidores de Odebrecht y estas pruebas suizas se pueden utilizar en el juicio de la señora Fujimori? Dos razones. Las pruebas que ha presentado la fiscalía y todo el bagaje probatorio del Ministerio Público en el caso de Keiko vienen de Brasil y lo de Brasil es nulo, no hay pruebas. Segundo lugar, el señor Lenz no ha sido ofrecido como testigo en el caso de la señora Fujimori a diferencia de otros casos. ¿Puede hacerlo ahora? Sí, a diferencia de Toledo me dice. Sí, y yo no sé si en algún otro caso más. ¿Puede hacerlo ahora? No lo puedo hacer porque no es una prueba nueva. La ley solamente permite la posibilidad de presentar un nuevo testigo si es que es nuevo. ¿El señor Lenz recién ha surgido? No. A ver, un poco para entendernos mejor. Usted me dice que durante la etapa de investigación nunca fue presentado al señor Stefan Lenz como prueba como testigo del Ministerio Público. Nunca. Ok. ¿Eso impide que él sea presentado como prueba nueva en el proceso de juzgamiento? Pudo haberlo presentado el 11 de marzo del 2021 cuando formuló la acusación. No lo hizo. Ok. Al día de hoy a puertas de un juicio o en pleno juicio al inicio del juicio la norma permite la posibilidad de presentar pruebas. Sí. Primero, si es prueba nueva. Prueba de reciente obtención. No lo es. Prueba de reciente conocimiento. No lo es. No es prueba nueva. No cabe. Pero el juicio de Toledo sí ha podido presentarlo como testigo experto. Juicio de Toledo, usted lo ha dicho. El juicio de Keiko el señor no ha hecho esa tarea. No lo ha presentado. Y es una sala, creo, similar a la del juicio de Toledo. Es otra sala. Pero continúe. Ah, no, la sala de Humales es igual a la del juicio. El proceso penal está diseñado con determinados momentos, requisitos, presupuestos y oportunidades. Si el fiscal no cumplió lo que la ley establece, no puede pretender hacerlo ahora. La ley es muy clara al respecto. Ahora, pero el fiscal puede presentarlo. Y la sala tendría que rechazar. Y ustedes van a impugnar o van a presentar ahí su posición contraria. Sin duda alguna. Ok. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no quieren que las pruebas suizas sean incluidas en el juicio de Keiko Fujimori? Es que esas no han sido incluidas ni propuestas. Aquí vino todo de Brasil y lo de Brasil ha sido declarado nulo. Y nulo también acá. Claro. O sea, no pueden. O sea, no podemos forzar el proceso. No estamos en una etapa de investigación. Ok. Estamos en una etapa de juicio donde ya se va a actuar lo que investigaste. No nos pueden desnaturalizar. Salvo que pretendan crear un proceso ad hoc para Keiko quebrando todas las normas. Obvio, creo que eso no se puede. Claro. Bueno, si no a lo que voy es de que como las pruebas en Suiza no han sido declaradas inválidas y hablamos de un caso como Odebrecht, nada menos, se podrían utilizar estas pruebas en Perú, estas pruebas suizas en Perú. No se puede quebrar la norma, no se puede quebrar la ley, no se puede quebrar la Constitución. Para eso somos un país. O sea, es improbable que las pruebas suizas sean incluidas en el juicio de Perú. Yo espero que de ser presentados obviamente tienen que ser rechazados. La Fiscalía, por más deseo que pueda tener, tiene el deber y la obligación de respetar la ley. Y si es defensor de la legalidad como lo es por mandato constitucional, debe sujetarse estrictamente a la ley. Y la ley no le permite eso. Ahora, ok, cambiando de tema, este panel me dice que ya ve poco probable que se presente en el juicio. Ahora, otro tema que llama la atención es la cantidad de testigos que van a declarar, ¿no? ¿Cientos de cientos? Mil, cien, mil doscientos aproximadamente por parte de la Fiscalía, por parte de la Defensa, 888 y por parte de la Procuraduría creo que 15. Tremendo. Sí, descomunal. Solo testigos. Fuera de eso hay documentales. Tres mil aproximadamente de parte del Ministerio Público, dos mil y tanto por parte de la Defensa, otro cúmulo por parte de la Procuraduría. peritos también de parte de la Fiscalía, de parte de la Defensa y confrontaciones periciales. ¿Y usted considera que el sistema judicial, o sea, esta sala, este tribunal está en la capacidad para procesar toda esta información? ¿Se debe, no sé, acondicionar un nuevo espacio? Hay salas, hay salas. El Poder Judicial tiene salas. Además, es la actividad de los abogados, ¿no? Los que vamos a estar presentes allí, sobre todo debatiendo, sustentando, alegando, que es la parte que nos corresponde, obviamente, y los jueces concentrados en la actuación probatoria como siempre lo hacen. ¿Ese es el mayor reto profesional en su carrera? De lo que se viene, sí, digamos, en lo que estamos llevando. ¿No ha sido un juicio tan grande como antes? ¿Tan grande? Estuve en uno de los ex ministros, pero ya hace mucho tiempo y eran, creo que 11, 12, pero no tan grande, acá estamos hablando, sí, un bagaje probatorio que hubiera visto de 7 mil medios de prueba, no lo he visto antes, te soy sincera, esto es muy, muy grande. ¿Y ustedes coordinan con la defensa de los otros investigados? No. Con el señor Humberto Abanto, por ejemplo. A Humberto lo conozco, es muy amigo mío y coincidimos siempre en actividades académicas, pero del tema del proceso yo me imagino que él está diseñando su propia estrategia de defensa como espero deben estar haciéndolo los demás abogados, ¿no? Claro, porque siempre se habla de estas defensas corporativas, ¿no? No, o sea, yo estoy abocada ahora, en este momento, a estudiar y a seguir preparándome para las audiencias que vienen. Claro, Bueno, imagino también con otro tipo de clientes que lleve a la par, ¿no? O va a suspender ahí los demás. No, para nada, para nada, para nada. Yo no puedo dedicarme exclusividad a un caso, nunca lo he hecho, nunca lo haré. Pero en el caso de esta magnitud, por lo que me está contando, pues va a necesitar más de 3, 4, 5 cosas encima. Tenemos, tengo un equipo muy valioso, muy competente que está apoyándome en esto y sin duda alguna vamos a hacer un buen papel. Ahora, doctora Lusa, me imagino que también su vida personal durante esos meses se va a suspender prácticamente, ¿no? Espero que no, sinceramente, obviamente, voy a tener que hacer una pausa en algunas cosas, pero pretendo que no, déjame decirte, no, pretendo continuar con el ritmo de actividades que tengo, si no, imagínate, necesito respirar. Por ejemplo, usted, me imagino que tiene también pues su lado humano, pues, ¿no? Que tiene hobbies, preferencias, cosas, ¿no? Que no quiere dejar. Sin duda alguna. La actividad académica no la pretendo dejar. Tanto dictar clases como recibir clases. A mí me encanta siempre estar aprendiendo. Entonces, siempre estoy estudiando algo nuevo, siempre estoy dictando clases, estoy haciendo deporte. ¿Siempre relacionado al derecho a todo? Sí, sí, este, me encanta la enseñanza y también aprender, obviamente, imagínate, los abogados, tenemos la obligación de mantenernos actualizados y aprendiendo siempre algo y a mí me encanta aprender cuando menos tres cosas distintas al año. Ah, sí, siempre relacionado al derecho. No, también como hobbies este año pretendo, por ejemplo, nadar en el mar, ¿no? Que es algo que tengo pendiente de hace mucho tiempo y vengo haciendo algunas cosas, ¿no? Pero deporte es algo que hago todos los días también y no pretendo hacerlo. ¿Con qué cosa le? ¿Sale a practicar? No, 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 pero tenemos pendiente también ir a nadar. Porque ella creo hace esas actividades, Ella hace ciclismo, yo nado. No, pero también creo que se metió a nadar ahí. Sí, claro, hace estas competencias, ¿no? Pero no hemos coincidido todavía. ¿La ha animado? Sí, claro, tenemos pendiente eso. ¿Cómo hacía? No, no, nos encanta el deporte, nos encanta el deporte, que es algo bueno también. ¿Y le sugirió sumarse o...? No, 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 yo nado desde hace muchísimo tiempo. Ah, mire. Yo nado desde hace muchísimo tiempo. Me encanta la natación y por ahí también a veces boxeo. ¿Y con Mar Vito también o solamente con Keiko? No, con Mar hablo muy poco, hablo muy poco. Es un poco difícil, ¿no? Llevar la defensa de los dos, habiendo ya divorciado, ¿no? Pero bueno, es parte de la labor profesional que toca hacer, no hay que confundir. Una cosa es lo personal, una cosa es lo profesional. ¿Y por un momento pensó dejar la defensa de Mar Vito? No, 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 distingo muy bien eso. Con ambos me llevo muy bien, con ambos me llevo perfectamente bien. Si en el caso de Keiko es el partido que financia sus honorarios, en el caso de Mar Vito, él solo, el mismo. Sí. Y él ha dicho, quiero, señora Loza, que usted continúe haciéndome abogada. Sí, claro, sí, sí, sin duda. Y además de esta actividad de que se salía a nadar, ¿qué otra actividad hace usted? ¿En deporte? En general, usted me dice que hace tres cosas. Ah, tres cosas nuevas, tres cosas nuevas siempre. Leer algún texto nuevo, un deporte nuevo y un hobby nuevo, que es lo que hago. Este año voy a aprender a nadar en el mar, ya me he leído ya varios libros nuevos que estoy en este camino y luego estoy viendo, quiero aprender a lanzar las flechas. A su madre, ¿por qué? Bueno, me llama la atención, quiero aprender algo nuevo, simplemente joven. Ahora, como abogada, ¿cuánto tiempo ejerciendo el derecho? Más de 20 años. Saliendo un poco del caso de Keiko Fujimori, para usted, porque es una pregunta que la amiga la hago frecuente, ya que este programa es exclusivamente de casos judiciales, para usted, ¿dónde está el problema en el sistema de justicia? Ya sé que hay miles, pero principalmente para usted. El problema, siempre lo digo, el problema no es la norma, el problema somos los que participamos en el sistema de justicia. Sí, exacto, desnaturalizamos las instituciones procesales, desnaturalizamos el ritmo y la estructura propiamente de un proceso, nos quejamos mucho que duran nosotros mismos y los hacemos demorar. O sea, sí, todos queremos que los procesos terminen rápido. debe ser estresante, pues no, también para el litigante, para el ciudadano que va al sistema de justicia, pues, y ver este mamut que no avanza, ¿no? Exacto, y también en casos pequeños, porque en los casos pequeños que no tienen mucha atención, la cosa cae en el abandono. ¿Tú te imaginas una víctima que no reciba una pronta resolución judicial esperando justicia? Aquellos menores de edad que lamentablemente están dentro de esos procesos por haber sido abusados, esperan justicia. O sea, hay que prestarle atención a estas cosas que sin duda alguna yo creo que debemos de ponerle más concentración y más reflectores. Y de otro lado es no saturar el sistema de justicia con cualquier denuncia. Yo creo que las fiscalías deben hacer un filtro cuando les llega una denuncia de ver si tienen relevancia penal o no el caso y merece pasar al sistema de justicia o en todo caso el proceso penal tiene mecanismos de salidas alternativas, procesos que pueden, si son delitos menores, de menor incidencia, menor dañosidad, pueden acabarse prontamente con un acuerdo reparatorio o un principio de oportunidad. ¿Por qué no lo aplicamos? Si saturamos el sistema. O sea, no es posible. Yo creo que ahí falta prestarle atención. Bueno, también falta fiscales, ¿verdad? Sí, pero les permitiría actuar de mejor manera si le prestan atención. Un proceso rápido. A ver, por ejemplo, ¿este caso merece ingresar al sistema de justicia o será que es un caso que no tiene connotación penal? Si no lo tiene, rechacémoslo. Si es un caso de menor incidencia, convoquemos a las partes, llegue a un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad y terminemos esto. ¿Por qué saturamos el sistema? Y eso genera corrupción, obviamente. Y genera demora, y genera dilación, y genera que las víctimas estén esperando una reparación. O sea, hay mucho por aprender y superar todavía. Bueno, doctora, le agradezco haber estado con nosotros. A ti, muy amable. Bueno, volvemos a la realidad. Aquí está. Los celulares. Sí, a ver si ya le escribió Keiko Fujimori. Nada, más que seguro. Gracias, doctora. A ti. Tём sitúa. a ti. Música 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 Gracias por ver el video.